¿Qué onda, hermanas? Vean, este es el Ofme. Vamos a ir a uno de mis lugares favoritos. Bueno, no lugares favoritos, pero de mis pacas favoritas, que es la de Tepito. Los voy a llevar conmigo. Me estoy arriesgando por ustedes. So, vamos. Caramel maquillado, chequeado, deslactosado, frío, sin caramelo en el vaso. Wow. Creo que la forma más rápida y segura de ir a Tepito es el metro. Les voy a grabar todo. Esperemos que no me salten, por favor. Llegamos a las pacas. Ahora sí, ya es cuestión como de excavar y buscar cositas cool, que luego se las voy a enseñar. No sé si quieren que se lo suba por aquí o se lo suba por TikTok. Sí, por favor. Wow. Pero no me queda. Eso tampoco. Pero se la voy a llevar a la Moni. Híjole, güey. Ya seco afuera, Moni. Está increíble. Los zapatos están en cinco pesos. Yo aquí, miren, me armo el gran look. Ahorita ya compré como, creo que unas cinco cosas y he gastado como cien pesos. Y a continuación, mi puesto favorito, porque tienen K-Pop. K-Pop en Tepito. Copyright. Copyright. K-Pop. 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 No, no, no. Pero no son de mi talla. Es que eso es lo malo. Encuentro cosas así. Y luego son más chiquitas o más grandes. Estas son más chicas. Estas gotitas por ochenta pesetas. Hay un montón así como de topsitos dos mileros. Esto, hay una de Brasil. Ahorita que está la STREC de Brasil. Como por diez pesos o no sé cuánto. Ya compramos en las pacas. Ahora vamos a tomar una minchelada, no sé si una quitichela o una minchelada normal. No compré la quitichela porque la neta, hermanas, la he comprado y siento que está sobrevalorada. El botecito está lindo, pero esta es la mejor, con un ajonjolí arriba del provechón. ¡Salud! Y ya vamos de regreso. Ahorita que llegue al depa les hago un haul de todo lo que compré. Acabamos de volver y vean, estas fueron nuestras compras. Les voy a enseñar lo que compramos, cuánto gastamos, cuántas piezas, todo. Para que ustedes juzguen. ¿Liste? Listo, señor. ¿Ya? Ok. Primero yo, les voy a enseñar qué compré. Voy a empezar con estas hermosas botas como de mezclilla. Me costaron $80 pesos, muy lindas, muy hermosas, son de mi talla, entonces $10 de $10. Sigamos. Este cinto, ¿cuánto costó $10 pesos? $5 pesos. Es un dragón. Increíble. Luego también está esta bolsita que me costó $10 pesos en hace un $2,000, no sé qué tanto provecho le voy a sacar. Yo digo que sí le voy a sacar provecho. ¿Te tocó? Ya, ya me recargué. Sí, se mueve mucho en la pantalla de aspecto especial. También encontré este vestido que me costó igual $10 pesos. Este es el. Este es el que me costó $10 de $10. Me gusta que sea simétrico, la espalda está linda, el color me gustó, ese vestido largo. Y fue del puesto de Blackpink. Sí. Ah, fue donde estaban poniendo música de Blackpink. Este pantalón que me costó... Dos pesos. Dos pesos. Dos pesos. Este bello pantalón. ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos? Diez de diez. Diez de diez. Muy bien, excelente. Luego también esta falda, que esta me costó $10 pesos o $5 pesos. En Farfetch. Ah, no. Esta sí me costó más que la me costó $35. Porque está muy bien, mi guapo, guapo, etc. Pero me gustó. Está muy biso. Diez de diez. ¿Otra falda muy biso? Esta belleza. ¿Cuánto creen? Veinte. Veinte. Diez. Diez. Y te la regalaron, yo creo. Diez. Ay, no. ¿Tiene como clip? No, es como de... Ah, velcro. De velcro. Esa, junto con esta... Ah, no. Espera. Tuviste razón. Veinte pesos. Porque con esta ya fueron $40. Me dieron las dos por $40. Un chalequito. Creo que este me lo dieron en... Treinta. Veinte pesos. Este top rosita. Que yo lo voy a usar de vestido. A ver. Se ve muy lindo. Eh, este fue de $50. Este también me costó $50 pesos. Es un vestido, dos milero. Esto está divino. Sí, está muy lindo. Veinte. Y luego abajo es como más simétrico con un holancito. Luego. ¡Híjole, güey! ¡Ay, no! También conseguí esta bolsita en $20 pesos. Café, porque no tenía café. Yo usé mucho café y no tenía un bolso de café. Entonces ya me orgía. Es así. Con una hervilla. Y luego acá también trae así como los faros. Otro vestido. Este me costó. ¿Cuánto costaba el de atrás? Sí, sí. $50. $50. $50. $50. Y ya por último, para que no se ataquen. Voy a tocar estos zapatos. Estas botas negras, básicas. Son, creo que son una talla muy chica que yo. No me las he medido. Pero, no importa. No importa traer el día sí, pero por $5 pesos lo vale. El look. Lo vale. Y ya por último, estos de aquí. Estas con mis zapatillas. Que creo que sí son mi talla. Y te habían costado los $5 pesos. Eso fue todo. No sé cuánto gasté. ¿Cuánto gasté? Se te olvidó. ¿Ah? ¡Ah! Yo creo que yo gané, la verdad. No sé ustedes. Ahora, enséñanos tus grandes compras, por favor. Pues, empezamos con mi pieza más favorita. ¡Obvio! Encontré esto en H&M, la semana pasada, y lo iba a comprar a $2,000 pesos. Y $60 pesos después del depito, men. O sea, literalmente con esto duermo hoy en la noche. ¿60 te costó? $60. ¡Fuck it! Y literalmente, pasamos a mi segunda pieza favorita del día. Yo siento que los detalles fue lo que me convenció. ¡Wow! Y me he visto, o sea, $10 pesos después, como que no me lo creía. Me gustó. Y es de $10. Y es esta. Como que voy a decir que todo es mi favorito, pero es que la verdad, todo me gustó. Y esto me costó $30 pesos. Entonces, esto es una hazaña. O sea, yo pregunté por esto y me dijeron $350. Viene Karen, pregunta, y $50 pesos. Entonces, se lo compré. Y la verdad que gracias. Esto la vi en Sara la semana pasada. Y me gustó que se vea. Y pues, que no sé, me encantó demasiado. Como que la quiero ser para mi lado, para cosas así. Y me costó... Ojalá que no te quede para abajo. Para eso lo encontré de cosas buenas. Y me gustó. Ojalá que no te quede para abajo. Ojalá que no te quede para abajo. Esto me gustó $30 pesos. Otra otra me encantó. Esto me costó $20 pesos. Guau. Y la última pieza que encontré... Ojalá. Y esta me costó, creo que fue $5. y siento que gane. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto crees? Como menos de 200. No. ¿Más? Sí. 250. ¿Dónde tú? 52. Wow. ¿Sigues tú? ¿Y llorando? No. Yo soy Andy. Yo no tengo prenda favorita. Esta costó dos pesos. Es un pollito. La verdad es que yo la encontré tres para la Karen. Sí. Cute. Cute. Mira la cuenta. Estas dos medias. ¿Por qué compraste eso? Para hacerlas un top. Ya que vean el top, voy a ganar yo. El cinto matching con la Karen. Probablemente esta pudiera ser mi prenda favorita. Y esto me costó dos pesos también. Wow. Dos pesos. El otro me costó cinco. Este sí. Wow. La verdad está muy linda. Sí, se siente caro. Luego este, estos shorts. A esto, como que le puedes hacer. Siento que está muy tú. Vamos a ver. A esos me costaron 50. Calicetines. Cuatro pares de calicetines por 20 pesos. Ligas, cinco pesos. Y, ay, esos me faltan, esos dos. Y diez pesos y veinte pesos. Un ojo y estos son como corazoncitos. Wow. Wow. ¿Cuánto fue? 150. Qué brillosas. Yo gané. Es que lo mío es el skin care, pues, por eso. Y listo, hermanos, eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren verme usando estas grandes piezas, tienen que seguirme en mis otras redes sociales, Instagram, TikTok, que aquí se los voy a dejar. Y nada, comenten, denle like y todas esas cosas. Say bye. 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 Bye.